La Ley de Leyes, el Presupuesto 2021. Y para hablar de la situación, vamos a saludar al Diputado Nacional por la Unión Cívica, Radical Hugo Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Joel y Flavio, les saludamos. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes comunicándome. Muchísimas gracias, Diputado. Y en este caso, la pregunta tiene que ver con el norte, Argentina, en este contexto, en un debate tan importante como es la Ley de Leyes. Y con tantas reformas que hemos tenido en los últimos días. ¿Qué nos depara en el contexto de la discusión de presupuesto? Bueno, en primer lugar, la verdad que la pandemia afectó a todo el mundo, y en especial a la Argentina, que veníamos de una economía, con una situación muy difícil y afectó, dudablemente, de una manera muy profunda. Ahora, cuando analizamos el presupuesto de 2021, si bien nos compartimos unas protecciones, porque entendemos que el tema de inflación, y concretamente el tema del dólar, de la cotización del dólar prevista el 31 de diciembre, comparado con lo que tenemos hoy, 51,4 se prevé que va a terminar, 81,4, perdón, que se va a terminar el 31 de diciembre de 2020. La verdad que con los valores de hoy estamos prácticamente fuera de contexto, pero suponiendo que las variables económicas que establece el gobierno se den, indudablemente vemos un presupuesto donde el crecimiento del Producto Bruto, para que la gente lo entienda, de la actividad económica, hay una caída en este año, con respecto al año 2019, del 12,10%, y recién se prevé la recuperación de la actividad económica a valores 2019 en el año 2023. Este es un dato no menor para que la gente lo entienda. Significa que el 2023 vamos a estar, en términos sociales, muy parecido al 2019. ¿Y por qué este crecimiento atenuado, diría yo? Porque hay un problema, hay un problema de la variable macroeconómica. ¿Qué significa? Y la Argentina tiene un problema de balanza comercial de dólares, las exportaciones, la diferencia entre exportaciones e importaciones es muy reducida, por lo tanto, el consumo interno demanda más dólares, más importaciones, y eso genera dificultades en balanza comercial y condiciones crecientes. Argentina necesita incrementar las exportaciones. La exportación es el camino para generar divisas. Y en este tema, es un tema que también estamos muy preocupados cuando estudiamos el presupuesto, porque, por ejemplo, el incremento del crecimiento de los valores del dólar con respecto a la inflación es menor, esto significa que el dólar va a tener una depreciación con respecto al peso. Vamos a dejar de ser competitivos, además establece, como es principio de este gobierno, a partir de diciembre de 2019, un incremento de la presión fiscal, los servicios se van a actualizar en función de la inflación, por lo tanto, perdemos competitividad, y esto hace que dificulta la posibilidad de que Argentina crezca en la exportación, a pesar de destinar partidas para incorporar tecnología y darle valor agregado a la producción. ¿Diputado? Sí, en relación a eso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. ¿Cómo le va? Ya voy a continuar con el tema presupuesto, pero tema dólar sin dudas, que es central. ¿Qué apreciación le merece las últimas decisiones del gobierno? Y puntualmente, por ejemplo, la que se conoció ayer y que tiene que ver con esta restricción que les recae a muchos, por ejemplo, quienes cobraron ATP y que, al fin y al cabo, los empleados no brindaron consentimiento para aceptar este subsidio o no, simplemente lo recibieron. Primero, cuando el presupuesto fue presentado por el ministro, al otro día, el Banco Central estableció las restricciones del tema del dólar, es decir, una visión de un presupuesto 2021 que en dos días tiene una contradicción con la política del Banco Central. Justamente por este problema, Joel, justamente porque la Argentina tiene un problema de balanza comercial, la Argentina tiene un problema de exportación y si no, vamos a los derechos. Un productor que produce soja y que vende producción primaria y que lo ideal sería darle valor agregado, pero la realidad de hoy es que vende producción primaria que está vendiendo a 80 pesos en términos generales menos el 30%. Estamos hablando de 56 pesos con un dólar, con el incremento, el impuesto país más la percepción de ganancia está en 130 y pico. Digo, esto no hay forma de incentivar las exportaciones si nosotros tenemos una política. Entonces, y justamente la medida que está haciendo el Banco Central es generar más cepo por las dificultades de divisa escala. Se presenta, como te dije, el presupuesto y a los dos días se le dice a las empresas que tienen obligaciones en dólar que tienen que salir a buscar que le dan una parte y el resto tienen que reprogramarla sabiendo que tienen una gran posibilidad de presentar en default por el imprimiento de sus obligaciones. Digo, estas son las cosas que en la Argentina nos hace mal. Fíjense, básicamente lo que necesitamos en la Argentina además de las exportaciones de generar una Argentina que trabaje fuertemente en un Estado que tenga un gasto eficiente con una disminución de la presión fiscal trabajando básicamente combatir la evasión pero lo que tenemos que generar es confianza y certidumbre es base de la economía. Estas son dos cosas importantes y la certeza se le da con medidas económicas coherentes con un plan económico pero fundamentalmente con seguridad jurídica. Nadie viene a invertir en la Argentina si no estamos dando señales con un país que tenga un proyecto que a pesar de las dificultades que tenemos pero un proyecto económico que tienda a superar esas dificultades con una estabilidad y con un checklist de juego clara y básicamente con una seguridad jurídica que garantice la propiedad privada. Acá son los dos temas estructurales que hacen y lesionan la confianza que son los pilares básicos para una economía en crecimiento mientras que la Argentina nos fortalezca en estos dos pilares básicamente vamos a tener dificultades siempre el seco es hoy y siempre vamos a tener el problema de la inflación y el problema de los déficit fiscal continuo. Diputado una última pregunta muy cortita en relación a esto que usted está mencionando a los déficit en realidad también puntualmente hacia el déficit de la balanza comercial en estos intentos de exportar que es parte de lo que se está necesitando en este contexto con una pérdida de confianza del sector productivo principalmente del sector del campo esta negociación con China estas reuniones que se van a mantener en las próximas semanas entre los presidentes nacionales de Argentina y de China ¿puede llegar a generar una pérdida de confianza con otros mercados? ¿Es una buena alternativa? ¿Es un buen socio comercial? Mire, todo lo que sea relacionado con el interior con el exterior la Argentina es muy buena pero insisto para eso tenemos que tener un país previsible nadie termina realizando acuerdos comerciales sólidos en la medida que no tengamos un plan económico coherente una Argentina competitiva y básicamente un Estado que sea eficiente en el gasto mire hay un crecimiento del gasto público hay una disminución de los intereses porque se ha reprogramado la deuda pero hay un crecimiento del gasto público ese crecimiento del gasto público si bien hay una parte importante orientada a obra pública pero que en definitiva genera un gran déficit que es el problema estructural que tenemos en la Argentina hoy y que ese déficit termina pagando con emisión monetaria o deuda que significa más impuestos digo son cosas que la verdad que hay que trabajar en un plan coherente porque el problema estructural que tiene la Argentina y la falta de confianza y que después no somos confiables hacia el exterior es justamente eso los continuos déficits que se dieron en la gestión anterior por una participación activa de los intereses por el endeudamiento que tenemos y ahora una vez que se ha reprogramado la deuda estamos generando más gastos sin ser eficiente un estado que por ejemplo ahora se están modificando las leyes de responsabilidad fiscal y una de las cosas que se modifica es no tener la obligación de las provincias de publicar sus números pero anualmente digo son cosas que la verdad que hacen a la fortaleza de un estado seguramente y justamente de eso se trata de tratar de recuperar la confianza no solamente en el mercado internacional sino principalmente con los propios argentinos así que diputado muchísimas gracias por la información y bueno seguirá siendo unos días muy complejos en relación al debate del presupuesto 2021 muchísimas gracias por su tiempo un abrazo grande muchas gracias gracias